Es lamentable, Roque, vos sabés que lamentablemente en nuestro país el hilo siempre se corta por lo más delgado. Es fácil ajustar a lo que menos tienen, es muy difícil ajustar a lo que más tienen. Como el poder del dinero es tan fuerte, es fácil sacarle retenciones, sacar retenciones a las mineras, subsidiar a otros lados, y sí sacarle a los jubilados, que es lógico y criterioso de estos tipos de gobiernos. Siempre fueron así, lo hicieron en el 2001, que fue a raíz de la caída de De la Rúa cuando estaba Patricia Bullrich en otro puesto de que está ahora, pero la finalidad era la misma, siempre perjudicar al de más abajo. Entonces es muy lógico, es muy fácil sacarle, que no le fue tan fácil, pero al margen siempre lo logran por la presión, por el apriete, y es muy triste ver a nuestros diputados, a los que se supone que defendían Córdoba, están los carteles en Río Cuarto, yo ayer estuve allá, nosotros somos los que vamos a defender a Córdoba. ¿Defender de qué? Defender a costa de los más débiles, a costa del que menos tiene, elevarte la edad de trabajo para jubilarte. Vos imagínate que una persona con 65 años que trabajó desde los 18, como en el caso mío, voy a tener ¿cuántos? 52 años de aporte para jubilarme. Beneficiaré a los que no se jubilaron sin aporte. Pero es triste, es lamentable ver a diputados peronistas, o que se dicen peronistas, levantar la mano para votar este mamarracho de ley, que va a caer por su propio peso, esto es cuestión de tiempo nada más, pero bueno, es lo que nos toca vivir, es lo que nos toca aguantar, es lo que nos toca ver seguir sufriendo a nuestros viejos, a nuestros veteranos de Malvinas, a los que dieron la vida para salvar nuestro país, y estos señores que se dicen defensores de la República, verlos en ese triste papel que tienen olvidándose de lo que es la gente, es lamentable, es triste, da pena, pero bueno, es lo que nos toca vivir y tenemos que adaptarnos a esto. Héctor, como justicialista, como vos decías, como defensor del partido justicialista o peronista, cuando veías que se citó a los gobernadores en primera instancia, el propio gobierno de la provincia aceptaba esta reforma, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y teniendo en cuenta que ustedes han trabajado también por este gobierno. Y es triste, te vuelvo a repetir, es triste, porque nosotros estuvimos mandándonos y hablando por teléfono a través de mensajes, a través de WhatsApp, con el presidente del partido justicialista del circuito Río Cuarto, mandándole WhatsApp a su ponte, al que es director del ERSEC, el Tim Sánchez, diciéndole no apoyen esto, no apoyen esto porque es un mamarracho, no lo apoyen, que nuestro diputado... Tendrán que dar la cara a ellos después, tendrán que ver donde la gente nos vea, donde los jubilados los vean, y decirle lo que le tienen que decir porque no se merecen otra cosa, no se pueden decir peronistas, no se pueden cantar la marcha peronista y golpearse el pecho porque sabe que son una basura, pero es lo que nos toca, por eso te digo, es la presión de la billetera, es la presión del que tiene más sobre el que tiene menos, sabrá que tienen que pagar sueldos a guinaldo y entonces pensarán que no es lo mismo que nosotros, que la sufrimos de otra manera, porque tenemos que juntar la plata peso sobre peso para poder pagarle a los que dependen de nosotros, pero es lo fácil, es lo cómodo, es lo sacarse la foto en el Congreso de la Nación con un pueblo reprimido, con cacerolazos en Capital Federal, ¿quién iba a pensar que Macri iba a soportar que le hicieran cacerolazos en Capital Federal? Es una cosa lógica, para ello va a ser ilógico, para nosotros no, porque sabemos la clase de gobierno que son, siempre fueron iguales, no van a cambiar, su espíritu es el mismo, es decir, ellos pregonan mucho la ley pero hacen todo lo contrario, no te olvides que ya Peña lo dijo, el jefe de gabinete dijo que esto no iba a ser así, sin embargo lo hicieron, es decir, haz lo que yo digo no lo que yo hago, entonces es muy sencillo y es muy práctico, es lamentable lo que han hecho nuestros diputados, ya llegará el momento de hacérselo saber en dónde nos encontremos, porque nosotros reuniones tenemos en todos lados, así que será el momento de decírselo y hacérselo saber y hacerle pasar la vergüenza pública que seguramente han sentido nuestros jubilados, nuestros viejos, nuestros veteranos de Malvinas, los docentes que los perjudican con estas leyes arbitrarias, totalitarias, pero bueno, es lo que nos toca, tenemos que pensar ahora que podemos cambiarlo.